La Federación Internacional de Taekwondo inauguró el Campeonato de la Amistad Taekwondo 2013, de donde saldrán los competidores rumbo al Campeonato Internacional en Guatemala el 17 de marzo del año en curso, y en el que participarán varios atletas de la Policía Nacional Civil. La inauguración estuvo a cargo del presidente de la Federación de Taekwondo de El Salvador, el profesor José Héctor Sánchez, acompañado por el comisionado Julián Belloso de la Policía Nacional Civil, el licenciado Hugo Armando Macís y el profesor Soto. Durante la competencia, los atletas representantes del gimnasio de la PNC obtuvieron dos medallas de primer lugar, una en la categoría de adulto y otra en la juvenil. Asimismo, dos medallas en segundo lugar, siempre en la categoría de adulto, una medalla de segundo y una en tercero en categoría femenino, dos en tercer lugar en categoría infantil, además de cuatro medallas por exhibición infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!